dios le bendiga a todos como están bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión les voy a presentar un entrenamiento bastante bueno para la rotación de la cintura y para tener una mejor acción del brazo quédate hasta el final del vídeo para que sepas cómo realizar este tipo de entrenamiento pero no olvides suscribirte activar las notificaciones darle me gusta y compartir para que sigamos creciendo todos juntos agarrado de dios el entrenamiento que vamos a realizar consiste en lanzar hincado hacia la malla este tipo de entrenamiento le ayuda bastante a los píquen a sacar mejor el brazo a tener una mejor acción del brazo y a la vez le ayuda a cruzar el brazo y a rotar la cintura es importante que usted apunte con su guante de forma correcta y que cruce su brazo para que no tenga ningún tipo de inconveniente si usted realiza este tipo de ejercicio de forma correcta obtendrá muchos resultados positivos porque este ejercicio se implementa con la finalidad de mejorar la rotación de la cintura y de mejorar la mecánica de los píquen yo les recomiendo a cada píquen que implemente este tipo de entrenamiento y que no lo implemente solamente una sola vez por semana sino varias veces muchos píquen que quieren buenos resultados pero no quieren esforzarse si usted quiere buenos resultados esfuerces en grande para que usted vea que dios lo va a premiar porque dios es justo dios le va a dar usted lo que usted se merezca esfuerces y al máximo tenga fe sea positivo vaya a dar el 100% al play confía en dios deje de estar diciendo tanta mala palabra de estar diciendo tantas maldiciones llame a dios busque a dios a que el nombre del enemigo de su boca y diga adiós el consejo de parte de dios espiritual que les doy es que dejen a un lado la mala palabra y las maldiciones la palabra de dios dice que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos aquel que le dice maldito a su hermano a cualquier persona no entrará al reino de los cielos y no se arrepiente y se convierte como lo dice la palabra del señor llame lo positivo llame a dios deje de estar mencionando al enemigo en su boca proclame a dios no sea tan mal agradecido con dios porque dios es que no da la vida no da salud no lo ha dado todo no el enemigo sea positivo manténgase esforzando al 100% y tenga mucha fe un saludo para darwin chouris rionel peralta el short brian cuevas líder javier milcia de luciano gregory lebron eric cabrera jairo sports y sac astros y tunos y animación los locotrones ronald lópez osvaldo rey juan de antonio joel elías wilkins sanó albert jose juan di antonio fernando corquez darliz o gervasio miguel antonio ciprián y lo más puro la parita que dios lo vendía grandemente a todos